Vamos a ver Mil veces, hasta de madrugada Y sabe Dios que quise verlo todo porque te quedaras Aunque ya estás sin años, yo trato de entenderte Y aunque me parte el alma hacia Dios, no entiendo comprenderte Si agotan mis palabras, no voy a detenerte Pero antes que te vayas, déjame desearte buena suerte Cuídame, a donde vayas Me estaré, oiré, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, perdóname Si alguna vez te hiciste Comprenderé Si algún día te olvidaste de mí No seguiré, intentaré sobrevivir Con ese amor, que seguirá dentro de mí Y te lloraré, y pediré siempre por ti Con tu dolor, sonríe y me ayude a partir Y sentir gracias por llegar a tu alma Y sabe Dios que quise verlo todo porque te quedaras Con tu dolor, sonríe y me ayude a partir Aunque eres gracia, yo lo sé Yo trato de tenerte Y aunque me parte el alma hacia Dios Pretendo comprender Que se agotan mis palabras No voy a detenerte No, 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 no Buena suerte Cuídame ¿A dónde vas? Gracias Besar Tú vas a estar mejor sin mí Perdóname Si alguna vez te hiciste Comprenderé Comprenderé Si algún día te olvidaste de mí Yo seguiré Intentaré sobre mí Con ese amor Que seguirá dentro de mí Y me lloraré Y pediré siempre por ti Con tu amor Sobre y dejarme el tiempo a ti Gracias por estar conmigo Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.